Sean todos muy bienvenidos a la sección de Cuartos Animales del canal Corralero de Chile, RodeoTV.cl, en esta ocasión en el rodeo Interasociaciones organizado por el Club de Rodeo Chileno de San Pablo de la Asociación Osorno, el recién pasado 29 de septiembre y corrido la única medialuna de echada del país ubicada en el recinto Sago de Osorno. En lo alto de la medialuna juró Andrés Ristagni. Grandes collaras disputaron esta final que entrega 10 puntos y 2 requisitos. Llaman la atención el regreso de nuestro querido amigo y extraordinario jinete Manuel Yañez quien retoma su carrera corralera de gran manera luego de una terrible enfermedad que lo mantuvo más de 6 meses alejado de las quinchas. Pero que no le quitó para nada su maestría en las atajadas. Le presentamos a continuación entonces el tercer y cuarto animal de este importante rodeo. Corre. La follera número 3 de la Asociación Valle Santa Cruz. Los señores Mario Morales y Marcelo Moyano en regateo en el timbo con 14 puntos buenos. A la puerta redonda y al quinta. Se prepara el criadero y la chiquita. Y los unirios quedan a la vuelta. Un punto bueno. Un punto bueno. Cero punto. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Dos puntos buenos. Cabela Corrida, seis puntos buenos. Corre. Y los cinco menos. Y los cuatro. ones creen en la muerte. Cuenta misediados. Y los dos. Dos puntos buenos. Lamentable. Y los cuatro. El día tienen tuvido muchas alturas. Un acuerdo y vuelto, está. Un punto bueno, un 0 punto, un 3 punto bueno, un 2 punto malo. Un punto bueno, un 0 punto, 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 un 0 punto Y allá es la ilusión Y cuando se pone el sol La vida es la ilusión Cuatro puntos buenos Dos puntos malos Cuatro puntos buenos Por la corrida cinco puntos buenos Por la acollera número seis de la asociación Calca Señores, José Manuel Luis y Toni Marcelo Rivas En Pochiché y Renovía con catorce puntos buenos A la vuelta, Bucalde y Cuentos Se reparen Ordóñez y Chapón Adicional, izquierda a la vuelta Cuatro puntos buenos Otra derecha, cero puntos Igual derecha, cero puntos Se repitan con su canta Y las actúas alegres Se repitan con su canta Cuatro puntos buenos Por la corrida cinco puntos buenos Por la acollera siete de la asociación Calca Señores Agustinubati y David Costa En el cachado y cruzado A la vuelta, Bordóñez y Chapón A la vuelta, Bordóñez y Chapón Se reparen Adán y Sinani Cuchirinich y Chequer a la vuelta Un punto bueno Otro derecho, cero puntos Cero puntos Cuatro puntos buenos Cero de la corrida Cinco puntos buenos Por la acollera nueve Cero de la asociación Calca Señores, Diego Bordóñez y Francisco Chapón En el palado, Bordóñez y Chapón En el palado, Bordóñez y Chapón En el palado, Bordóñez y Chapón A la vuelta, Bordóñez y Chapón A la vuelta, Bordóñez y Chapón Se repan la cuchirinich y Chequer Un punto bueno Cero puntos Otro trabierto A la zona de postura, cero puntos Atajada sin premate, cero punto En la corrida, Bordóñez y Chapón En la corrida, Bordóñez y Chapón En el palado, Bordóñez y Chapón A la vuelta, Bordóñez y Chántaro Con la cuchirinich y Chequer 1 punto bueno, 0 punto, 3 puntos buenos, 4 puntos buenos, 8 puntos buenos, 4 de la joyera del 16 de la asociación Osorno, señores José Pedro Cucho, Tijani Míndice, en Dolores Miquita con 13 puntos buenos, a la vuelta Rodríguez Mizarra, se prepara el criadero Doña Ema, última joyera del tercer animal, 1 punto bueno, 3 puntos buenos, 3 puntos buenos, 3 puntos buenos, 2 puntos buenos, 2 puntos buenos, 3 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 puntos buenos, 4 puntos buenos, 3 puntos buenos, 3 puntos buenos, 4 puntos buenos, 4 puntos buenos, 4 puntos buenos, como a las flores más bellas hay la llave de ti un punto bueno el cabrio ya tiene su hora atracada cero punto cabrio derecho en la zona de postura cero punto tres puntos bueno cabrio la corrida cuatro puntos bueno en consecuencia el cuarto animal de la serie de campeones lo corren las seis colleras de malto puntaje más sus empares en el último lugar en consecuencia son ocho colleras de diecinueve puntos buenos hacia arriba son las siguientes con su puntaje la collera tres de los señores modales y moyano con veinte puntos buenos la collera cuatro de los señores de redondo y el que está con diecinueve puntos buenos la collera cinco el que era michelita con diecinueve puntos buenos la collera seis de los señores milio tenibías con diecinueve puntos buenos la collera catorce de los señores nami finani con veinte puntos buenos la collera dieciséis de los señores cucho y micuche con veinte puntos buenos la collera diecisiete de los señores rodríguez y salas con veinte puntos buenos y la collera veintiuno del tiradero de doña ema con diecinueve puntos buenos corre la collera número tres de la asociación valle santa cruz los señores mario morales y marcelo moyano en regateo e indigno con veinte puntos buenos a la puerta redondo y el que está se prepara quedaron en chiquita y de toni ríos quedan al aguante un punto bueno otro derecho de la zona de postura cero puntos cuatro puntos buenos y que era la gacha un punto malo tres puntos buenos corre la collera siete puntos buenos corre la collera número cuatro de la asociación yanquibu y palana señores el corredor y carlos de la punta el instituto de la maulosa con diecinueve puntos buenos a la puerta criadero con chiquita se prepara el millón de toni ríos maricina mani ríos el millón de toni ríos un punto bueno dos puntos malos cero minutos cero minutos dos puntos malos cero minutos Dos puntos malos. En la corrida tres puntos malos. Corre la puñera número cinco de la Asociación Río Cautil. Treadera Michelita. Señores Gonzalo Guzmán y Alfonso Ávila. Entre Luma y Estrabo son diecinueve puntos malos. A la puerta Mille, también viva. Dos puntos buenos. Cero puntos. Tres puntos buenos. Dos puntos malos. Camerá corrida, dos puntos buenos. Con la corrida número seis de la Asociación Talca. Los señores José Manuel Luis de Toni Marcelo Ríos. En Bochichay de Bremería con diecinueve puntos buenos. A la puerta Mille, se preparan Kuchel y Kuchel. Dileguizadas, queda tan bonito. Un punto bueno. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Cero puntos. Tres puntos buenos. A la corrida, cuatro puntos buenos. Ahora el apoyo de la Nubro Católica de la Asociación Osorno Señores, Rodrigo Anís y Ricardo Anís En orillado y en limado con 20 puntos buenos A la puerta, Cuchemini, Cuchem Se preparan Rodríguez y Salas Pero Doña Ema queda a la mente Un punto, bueno Cero puntos Cero puntos Tres puntos, bueno A la parrilla, cuatro puntos, bueno Corre la collera número 16 de la Asociación Osorno Señores, José Pedro Cuchemini, Jardín Iquiche En orillado y en limado con 20 puntos buenos A la puerta, Rodríguez y Salas Se preparan criadero Doña Ema Y macollera del cuarto animal Con ese pico y corte el pulso Y a ver si me queda fuerza después Para darme un abrazo Un punto, bueno Cuatro puntos, bueno Cero puntos Cero puntos Cero puntos Cabela Corrida, cinco puntos buenos Corre la collera 17 de la Asociación Río Cautín Petro Cuchemini, Jardín Iquichō Rodrigues y Edad Rosada En Carpinch y Figurón con 20 puntos A la puerta, criadero, doña Irma. Última, voy a llevar un cuarto, hermano. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un punto bueno! ¡Dos puntos buenos! ¡Vamos! ¡Raspada, cero un punto! ¡Cuatro puntos buenos! ¡Cámara por arriba, siete puntos buenos! ¡Corre el autoterminado, cuarto y medio! ¡Hoy era la visión de la Asociación Río Cautismo! ¡Ciadero, doña Irma! ¡Señores, ahora mismo y cuantían! ¡En serio, una fuerte con diecinueve puntos buenos! ¡Ciadero, doña Irma! ¡Ciadero, doña Irma! ¡Ciadero, doña Irma! ¡Ciadero, doña Irma! ¡Un punto bueno! ¡Ciadero, doña Irma! 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 Y en consecuencia, señoras y señores, hay empate por el primer lugar De Río Cautín, Jesús Rodríguez y Eduardo Lalo Salas en Carpincho y Figurón Con la collera de Andrés González y Marcelo Moyano en lomos De regateo indigno con 27 de los positivos Y terceros campeones indiscutidos hasta el minuto entonces Doña Ema, Pablo Aguirre, Manuel Llanes en refuerte y plebeyo con 26 de los buenos Nos vamos entonces a ver el desenlace de este rojo Corren por el desenpate del primer lugar La collera número 3 de la asociación Valle Santa Cruz Señores, Mario Morales y Marcelo Moyano en regateo indigno con 27 de los buenos ¿Cuántas vueltas preguntas? ¿Cuántas vueltas preguntas? Dos vueltas Dos puntos buenos Cero puntos Dos puntos buenos Dos puntos buenos Corren la collera número 17 de la asociación Río Cautín Señores, Jesús Rodríguez y Eduardo Lalo Salas En Carpincho y Figurón con 27 puntos buenos Y la collera del 13 de la asociación Río Cautín ¿Cuántasôle 10 de la asociación Río Cautín ¿Cuántas vueltas preguntas? Dos puntos buenos Cuántas para llegar 3 puntos buenos La carrera, 8 puntos buenos Resultado final entonces Campeones del Ruebo Jesús Rodríguez y Eduardo Salas En Carpincho y Fiburón Con 27 más 8 puntos en el desempate Vicecampeones Andrés González y Marcelo Moyano En regateo indigno Con 27 más 5 en el desempate Y terceros campeones El recién vuelto a las pistas Manuel Yáñez y Paulo Aguirre En refuerte y plebeyo Con 26 puntos buenos Usted lo vio primero aquí en RodeoTV.cl El canal Corralero de Chile Nos vemos, hasta la próxima